Porque así le damos la bienvenida a José Luis Ponzi con el Ponzi, el Ponzi Gol en la mañana de Juan Domingo. Buen día Ponzi. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Qué bueno lo del compañero, lo de Velasco, me anoto junto con Horacio del Prado. Tuve oportunidad porque fueron muy amigos y ahora están en distintos lugares, pero Horacio del Prado fue compañero, colega, de Jorge Tahuada, que es el descubridor de Velasco. Esto ocurrió en el gráfico en los años 70. Velasco de la Plata, estudiante universitario y, bueno, perseguido por la dictadura, por acompañar sectores de la izquierda universitaria, nada menos que en la Plata, uno de los lugares donde hubo mayor represión junto con Bahía Blanca y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, al punto tal que un equipo, lo hemos hablado en alguno de los programas de la hora del general, que un equipo completo de Ralbi fue secuestrado, está en el libro de Gustavo Veiga, que es un caso poco conocido. Son más de 12 jugadores que estaban todos estudiando, abogacía, sociología, filosofía, filosofía, se lo llevaron a todos. En ese tiempo, acá hay que hablar del 76-77, Julio Velasco se tuvo que ir. El hermano, como contó Gelman, cayó preso. Velasco se radicó en Boloña. Hasta ahí fue a verlo Tahuada, que es un poco el que nos ha nutrido a todos nosotros del caso Velasco, porque no era conocido. Bueno, lo de Velasco es fantástico. Todo lo que tocó lo hizo oro. Fue a Ferro, campeón de volei varios años. Fue a Italia, lo sacó. Campeón a Boloña, después campeón a Italia. Después fue a Irán, como contó Plaza Ola. Volvió a la Argentina, volvió a ganar con la selección. Y hay algo que también es poco conocido. Guardiola, que estaba jugando ya al final de su carrera como futbolista, y ahí tenía 35 años, vivió la etapa de gloria de Velasco porque estaban cerca. Guardiola jugaba en un equipo, no sé si en el Módena, ya era el final de Guardiola, que había sido una gloria del Barcelona y de la selección de España. Y lo va a ver a Velasco, el gran pez Guardiola que todavía no era lo que fue. Para decirle eso, porque si bien no tiene mucho que ver el fútbol con el volei, pero quería tener registro de la manera de conducción de grupos. Cuando Guardiola estuvo en la Argentina, y acá hay que hablar de 2009, 2010, me acuerdo que había 5.000 adentro y 5.000 afuera esperando para la charla que iba a dar, había ganado 15 títulos con el Barcelona, habló de Velasco, acá en la Argentina. Dijo, buena parte de lo mío, además de la filosofía de los holandeses, cuando Menotti estuvo en el Barcelona, el juego ese que a todo el mundo le gusta, yo tuve oportunidad de entrevistar a un gran entrenador argentino, y habló de Julio Velasco, y dice que Velasco le dijo en una charla que habrá durado más de una hora, mire Guardiola, el secreto en estos casos, haga de cuenta que usted tiene un tablero o un piano, acertar con la tecla en cada jugador, porque no todos los jugadores son completos, alguno es muy bueno con la surra, otro muy bueno siendo diestro, uno es muy bueno cabeceando, otro es muy bueno en el trajín, en el ida y vuelta, otro es muy bueno definiendo. El secreto es que usted toque la tecla que corresponde en cada caso para sacar una música de sinfonía. Eso se lo dice Velasco a Guardiola, y acá hay que hablar del año... porque Guardiola pasa a ser del Barcelona juvenil al Barcelona, digamos, del grande, del A, reemplazando al holandés Rijkaard, que es el que pone en la primera Messi con 16 años, y acá hay que hablar del 2005. Esa es la herencia que deja este gran entrenador argentino, Velasco, que por donde pasó, honró al deporte de nuestro partido. Julio Velasco, un gran... José Luis, te agrega un nombre ahí, que siempre Julio Velasco reconoce en su carrera, que es el de Osvaldo Ardizone, que lo ayudó a rajarse del país y a encontrar con Luis con el deporte, cuando Osvaldo tenía algunos contactos en el deporte, y Julio necesitaba salir. Sí, no, Velasco ha sido siempre un hombre que ha reconocido, además de lo de Osvaldo, que fue un grande, grande del periodismo. Por ejemplo, otra de Velasco, cuando reconoce los valores y la revolución que produjo en el básquetbol, León Lasnudel, el gran León Lasnudel, que murió muy joven. Velasco fue contemporáneo en Lasnudel. En Ferro, la de Ferro es extraordinaria, la otra vez lo reconocía Ricardito Plazaola. Ferro en los 80 gana en el fútbol, en el básquetbol y en el volei. Todos juntos en el mismo tiempo, hay que hablar de entre 1981-82 y 85-86. Y está el registro de una vez, contó Alejandro Fabri, cercano a Lasnudel en aquel entonces, y a Ferro, que en las nudes tenía un ojo clínico, yo creo que la conté, cuando le dijeron que había un gran jugador en Santiago del Estero, por Miguel Cortijo, el base de la celda. Entonces tomó un avión y lo fue a ver. Y tenía, la historia esta, que tenía vuelo de regreso para el día siguiente. Este partido era del 15 del equipo de Santiago del Estero. Lo llevan al estadio, los directivos de ahí, a las 8 de la noche, empieza el partido, bueno, Miguel Cortijo, era la suma de Cabrera, con Ricardo Alix, con todos los grandes del básquetbol. A los 10 minutos se levanta de la platea, a Velasco. Dice, ¿me pueden cambiar el vuelo? Dice, en vez de viajar mañana, tengo cosas que hacer mañana. ¿Por qué no me...? Hay un vuelo a la noche, es tarde acá. Pero dice, ¿no se va a quedar el partido? No, con lo que ya vi de Cortijo, con eso me alcanza, me lo voy a llevar para Ferro. Ese era el Ronald Nudel, que además fue contemporáneo de Velasco, y tenía en el ojo clínico, estos grandes, como pasó con Grigol, cuando nos fueron a pescar a Mársico, que no había hecho inferiores en ningún lado. Jugaban los potreros de barracas. Estos fueron grandes, grandes. Esto fue Ferro de los 80. Extraordinario. Y José Luis, algo que tiró, se deslizó ahí en la conversación con Alfredo Hellman, sobre Velasco, es su paso por Irán, que es muy importante, porque Velasco, cuando se baja de Italia, tiene ofertas de todo el mundo, millonarias. Y él elige ir a Irán porque le interesaba conocer esa cultura. Es una cosa extraordinaria. Bueno, ahí también juega la ideología, Horacito. La ideología ha jugado en Bielsa. Ya que estamos con Fabri, le pregunto, en una reunión que hubo con Alejandro, le digo, contame cosas de Bielsa que yo no sepa, porque todo lo levantan los diarios, la revista. Dice, mirá, dice, yo fuimos a ver con otro periodista, creo que era este chico que en ese momento recién empezaba, se nos ha ido, los dos muy de Bielsa, tanto Alejandro, están ahí en una reunión en Rosario, porque creo que este muchacho se nos ha ido haciendo una entrevista para TIC, una cosa así. Bueno, la cuestión es que se tenían que volver. En un momento dado, estaban hablando de la ética y de, bueno, las diferencias que él tenía con buena parte del periodismo, Marcelo, todo eso, y bueno, Marcelo siempre muy poniendo distancia en todo, en un momento dado, se van a despedir y Alejandro le da la mano, dice, bueno, Marcelo, un gran gusto haber venido hasta acá, todo eso. Dice, bueno, pero los dos estamos manchados, le dice, y se bien sale delante del otro, el jovencito. Bueno, dice, dice, en el caso mío, dice, porque después de tanto tiempo, de tantas diferencias, le tuve que dar la mano a Grondoná, porque se estaba firmando el contrato para la AFRA, tenía que saludarlo y sacar la foto, cosa que en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Dice, usted lleva como 20 años en el mayor monopolio del periodismo deportivo, porque dice, estamos manchados los dos, le digo, es extraordinario. Es extraordinario. Bueno, tengo algo para la señora Norita, si anda por ahí. Está, está, sí, sí, La señora, hablando de señoras, con las diferencias del caso, Patrizia Burris, en junio, dio por muerto al PRO. Dijo, no, no, le hacen la entrevista a Novarecio, y pasó por todos los canales, no, el PRO está muerto, dice, vamos todos para la, la libertad balsa, ya tengo todos los, los que me siguen, los votos míos, todas esas cosas que dice esta mujer. A los 40 días, Macri refunda el PRO en la, en la, en la, en una reunión en la boca, donde había 150 dirigentes, y cuál es el recuerdo para la gran Norita, una película con Ray Millian, que él, ella la tiene que recordar, y acá hay que hablar de 1960, 61, entierro prematuro. Yo me acuerdo que tenía 11 años, y estuve dos noches sin dormir, para ver, para haber visto esa película, una pesadilla, entierro prematuro, la señora Burris enterró el PRO, Macri lo, lo refundó, ese, ese es extraordinario esta gente, las cosas que hacen, es extraordinario. Son, son terribles, son terribles, y están realmente destruyendo al país. Y son esas cosas que te hacen. No, no, yo me perdí lo que ha sido el tema de las últimas 72 horas, tengo una modestísima reflexión sobre, yo digo, el periodismo tuvo, lleva 75 años, y nunca está en los diarios, por las miles de obras públicas, por todo lo que fue la legislación obrera, la legislación de los niñelos, el aguinaldo de las vacaciones, los trabajadores, los hospitales, los caminos, los puentes, las escuelas, estamos años en los diarios, bueno, tuvimos años por Loperrega, años con Herminio Iglesias, y ahora el quinerismo está, va a estar en los diarios, está en los diarios del mundo, por este muchacho, Alberto, que parece que fuera Martiñano Pereira, o Rafael Merentino. Este es el problema que tenemos nosotros. Estamos siempre en los diarios, pero por los malos intérpretes, y no por las ideas. Es terrible, es terrible esta historia. El problema son los diarios, el problema son los diarios, ese es el problema, hay que sacarle los diarios a la gente esa. Ponsi, señor, te llevo a lo que está sucediendo ahora, a los Juegos Olímpicos, pero al pasado, te voy a decir tres fechas, y vos contame lo que te acuerdes. En una por lo menos no habíamos nacido, en la otra, yo ya había nacido, vos no sé. 1932, Juan Carlos Zavala es el primer argentino en ganar la Maratón Olímpica. Niandú Criollo, extraordinario atleta, extraordinario atleta. 1948, Delfo Cabrera gana la Maratón por muerte, entra solo, y el que entra segundo, entra varios minutos después. El bombero de Jastro, provincia de Santa Fe, zona rica, extraordinario, tuve oportunidad de conocerlo en Mar del Plata. De 1932, ganaba, nacía el ganador de la Maratón Olímpica de 1960, que consiguió la medalla de oro, a Bebe Viquila, que corría en patas, porque no se podía poner la... Terminada, de bien Oswaldo Suárez, tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces. Oswaldo, además de... Además, además ganamos, ganamos en remo. También. Ganamos en remo con Demidi y... Sí, y antes con... No, y antes con Caposo y... Tranquilo Caposo y... y este... Guerrero. Claro. No, Guerrero. Guerrero y Caposo. Claro, tranquilo Caposo. Exactamente. La verdad es que... No, lo del deporte, si va... Le agradezco al profesor Diego Carbone que me lleve para ese lado, porque es increíble el contraste que ofrece hoy la Argentina con el deporte, si uno toma lo que fue el primer gobierno peronista, y el apoyo del gobierno de Perón al deporte, los campeones, los panamericanos del 51, donde le ganamos en el medallero nada menos que a Estados Unidos, que en ese entonces tenía 260 millones de habitantes y nosotros teníamos 14. y Argentina le gana en el 51, y gana... y cabeza a cabeza en los panamericanos del 55 en México en marzo, antes de la caída del gobierno de Perón, con aquellos... con aquel campeón invicto que fue la medalla de oro del fútbol argentino con Sanfilippo, con Macchio, con el Beto Menende, con Yudica, el nene Sanfilippo hizo 10 goles, nunca se bajó esa marca de un equipo juvenil, de unos Juegos Olímpicos que hayan hecho, en cuatro partidos más de 10 goles. Todo eso era Alexis Mitef, Osvaldo Caniete, los grandes, todos medallas de oro, Jorge Batis en el ciclismo, bueno, lo mencionado, Pascual Pérez en el 48, junto con Delfo Cabrera, el deporte acá era... Era fantástico. Filosofía de la vida, filosofía de la vida. Ahora tenemos uno que hace bicicleta acrobática, el que hace la bicicleta acrobática, este muchacho que fue a verlo a Milley, que es un acróbata arriba de un rodado, y tuvimos el repos, pero es una vergüenza lo que está pasando con el deporte. Y bueno, y tuvimos un... Porque no hay ningún apoyo para el deporte, no hay ningún apoyo para el deporte, la gente se tuvo que pagar, digamos, los pasajes, cada cual, cada cual. Porque no le dieron nada, antes se le pagaba todo. Y hubo un gran actor de teatro, de cine, de televisión, que fue boxeador y perdió la primer pelea que hizo en las Olimpiadas. Pedrito Cartucci. La familia Falcón. Sí, señor. Sí, señor. Cartucci. Era bueno boxeando. Igual que Cátulo Castillo, que boxeaba también. Bueno, en la época de Pedrito Cartucci hubo grandes, por ejemplo, Rodríguez Jurado, el padre del que fue después Puma en la ciudad de Sudáfrica. Rodríguez Jurado fue campeón, Avendaño fue campeón. Tuvimos muchos campeones. Y en el fútbol arrancaron primero los uruguayos. Los uruguayos tuvieron extraordinarios jugadores, ellos ganan medalla de oro en el 24 y en el 28, con un extraordinario jugador que ahora que está en debate por el racismo, uno de los pocos que era negro, raza negra, Rodríguez Andrade, jugador extraordinario. Y el hijo fue campeón con Uruguay en el 50, Víctor Rodríguez Andrade, que era jugador de Peñarol. Que era una época donde al jugador de color, como se decía, nadie lo estilizaba. Nadie le decía nada. Eran admirados por sus propios y respetados por los contrarios. Yo recuerdo Picota en San Lorenzo, Britos en Independiente, el negro Ramo Delgado, que era mulato, porque era hijo de un negro y una persona allá en Quilme, donde nació el negro Ramo Delgado, que era una extraordinaria persona, además. Nadie se metía. Ahora resulta que lo único que falta es que los franceses nos tilden a nosotros de racistas. No, justamente ellos, justamente ellos. Es terrible. Alemania ganó con Oxil, que era hijo de turco, ganó con Boateng, que era hijo de africano, ganó con... Francia ganó con Ocho, que eran todos hijos de colonia africana y nos dicen a nosotros racistas. Pero el Sub-20, el del Sub-23, que jugó ahora con Francia, la mitad, las tres cuartas partes del equipo eran negros. Totalmente, pero totalmente no hay, bueno, España, que tiene raíces en el juego, ojo con España, que ganó en la Eurocopa con los mayores y ganó ahora los juveniles en el Juegos Olímpicos. España le está quitando el predominio a Alemania, que de algún modo hay impresión. No sé si comparte esto del Prado y Plazaola y Orellano. Alemania era vanguardia hasta que cayó el Bayern Leverkusen, que llevaba 47 partidos sin perder con el Atalanta, en la UEFA. cayó el Dortmund, que había sido el gran equipo que formó Jürgen Flore, con el Real Madrid y cayó Alemania con España ahora. Y en el medio se retira Tony Kroos, que es el jugador de Galería de Bastón, que, o sea, Alemania ha impresionado y España ha crecido porque tiene esos dos delanteros que son, parecen Sigurd y Maradona, esos dos pibes que son hijos de africanos también. Los padres cruzaron a Nado, salieron del África y fueron, y el desierto para llegar, en el caso de uno de ellos a Bilbao. Es extraordinaria la vida de estos chicos que fueron los que hicieron ganar España. Ahí cuando hablaste de boxeadores me acordé de una anécdota porque Carlos de la Púa era boxeador. También. Claro, muy bien, claro. Es que todos boxeaban en aquella época. Y me contó Elías Castelnuovo, Elías Castelnuovo, me contó que en un reportaje que le hice en Liniers donde vivían las casitas inglesas que un día lo fue a ver Carlos de la Púa y le quería mostrar unos poemas que había escrito a ver qué le parecía. ¿Te acordás que Elías Castelnuovo era el director de la revista Bueno, ahora me olvidé. Y... Claridad... ¿Estaba en contorno? No. ¿No tenía contorno él? No. ¿O eso era... O era el Velardo Castillo? Uno de ellos tenía la revista Contorno, me parece. No, pero no era... Velardo creo que era. No era Castelnuovo. Claridad creo que era. Y... Y entonces Elías Castelnuovo mira los poemas y le dice... Este... Perdón, ¿Usted es boxeador? ¿En serio? Sí, dice, sí, soy boxeo, estoy en tal campeonato, qué sé yo. Bueno, dice Elías Castelnuo, si usted es boxeador, no le puedo decir lo que pienso de sus poemas. Eso que estás contando de que usted es boxeador me lleva a otro grande del de periodismo, Félix Daniel Frascara, porque hubo un momento que la escuela que después la encarnó Nicolín Orocho, la escuela mendocina del boxeo, de no dejarse pegar, la técnica con Bermúdez, en los años fines de los 50 el gran boxeador de ese momento era Cirilo Gil, el boxeador de Medio Mediano. Exactamente, exactamente. El gran Cirilo, que además era un galán de cine, porque era un muchacho de un metro, casi un metro ocheta, delgadito, pintón, el gráfico le hace, yo era muy pib, estas cosas no se olviden, le hacen una nota frascara, adentro como cuatro páginas, y la tapa lo llevan, que pudo haber sido el padre de los Salfierio o Legarreta, lo llevan para hacerse las fotos a la plaza de los dos congresos. Entonces se va Cirilo Gil empichado, se va de traje, corbata, y un sobre todo como si fuera corte italiano. La foto es, Cirilo, tapa del gráfico, 1958, le había ganado dos veces a Martíñeo Pérez y era campeón argentino y sudamericano. Con el pie arriba de un banco, como quien se está lustrando los zapatos, y frascara titula, porque hace la nota dentro y la tapa. El señor, ¿es voceador? como diciendo, como diciendo, semejante galán de cine, es voceador, porque nadie podía entender. Por eso cuando vos contabas esto de Castelnuovo me acordé de Cirilo. No tenía pinta de voceador, era un fenómeno. Entre los grandes, el voceo. Martín, quería decir unas cosas de España, ¿puedo? Alfredo. Fíjense en el salto largo en estas Olimpiadas, él ganó una persona que representaba a España casi con 18 metros en el salto triplo. Cubano. Era cubano, digamos, hizo la competencia por España. Segundo, otro cubano, competencia por Portugal. Tercero, otro cubano, competencia por Italia. Vale decir, tres cubanos, primero, segundo y tercero, ninguno por Cuba, uno, todos por los países europeos, ¿no? Cuando se habla de colonialismo, también esto, colonialismo, ¿eh? Pero además hubo grandes personajes en el voceo. Nocaulau se vivía en el mismo edificio que yo en Santa Fe a una cuadra de Canning y tenía dos nenas de hijas y entonces lo pasaba a buscar a mi nene, al mayor, para que lo acompañara a pasear el perro, porque como no tenía un varón, necesitaba un chico al que enseñarle y lo hizo fanático del voceo a mi hijo. No, pero el auceo fue un grande, grande. No, era fantástico. Un grande, pero fue a Estados Unidos, les ganaba a los norteamericanos allá, hay una anécdota famosa, considerada en aquel entonces la pelea más sangrienta en el Madison Square Garden con Brad Tigger Jones, que era uno de los que estaban en el segundo o tercer lugar en el ranking, campeón del mundo y era Robinson, que nadie lo enfrentaba. Esta contada por los porcios, que eran los managers del auceo. Se matan, se matan, el auceo queda con las dos cejas partidas, a Tigger Jones lo tuvieron que llevar al hospital ahí cerca del Madison y cuando están llegando a los camarines, había ganado el auceo por puntos, acá hay que ir a 1955 aproximadamente, cuando están llegando a los camarines, los porcios, el que era el jefe era Tino Porcio y el otro era Alfredo Porcio que era el que estaba más en la parte de la gimnasia. Cuando están llegando al camarín, Tino le dice a Alfredo sacá los espejos, sacá todos los espejos. El auceo había ganado y estaba destrozado. Bueno, pero el auceo era un kamikaze, era un gladiador del ring. Totalmente, totalmente. Tuve oportunidad de conocerlo, cerca de la casa de ustedes, pero más para el lado del centro, estaba el negocio de él, el auceo de deportes. Fuimos con Vítor Lupo y acá hay que hablar de 1979. Vítor empezó a hacer la revista Mundo Amateur donde iban todos los de la época de los 50, los campeones del peronismo y todo. Dice, vamos a ir a ver los auceos. Un señor, estuvo como dos horas ahí, él atendía el negocio él. Creo que era cerca de Lavalle o Maipú y vendría a ser y Tucumán por ahí. Tenía el negocio hasta estaba él toda la tarde ahí. Un tipo extraordinario. No, eran grandes, grandes, eran personajes y eran señores. Le ganó a Kiga Vilán acá en el Luna Park. Kiga Vilán ya estaba de vuelta, el más grande de esa época junto con Robinson y según el propio, probablemente el que más sepa de todo esto, Cherkis Vialo, los dos más grandes eran Robinson y Kiga Vilán de ese tiempo. Y viene Kiga Vilán en una gira y Lavalle se le gana. Le ganó acá en el Luna Park. Sí, además lo dejó mal parado a Gavilán porque Gavilán era el campeón mundial. Bueno, Gavilán, esto yo me acuerdo de los discursos del Che Guevara y de todas esas cosas que ustedes han leído también y han escuchado. Me acuerdo una que decía decía cuando llegamos nosotros por ejemplo la revolución del 59 la famosa historia de la revolución cubana cuando entran a La Habana dice lo único que importaba dice los chicos querían ser todo como Kiga Vilán terminaban siendo todos los trabota y la mujer era toda prostituta dice esa era la realidad de Cuba y bueno este era el drama que tenían los cubanos el 80% era analfabetismo y vivían algunos de la caña de azúcar pero me quedó grabado dice los pebes lo único que soñaban eran con ser Kiga Vilán como diciendo el boceo los iba a hacer famosos y el peruano que era medio pesado que era fantástico el negro no me acuerdo ahora el apellido y el nombre ¿peruano? peruano moruchazo no porque estaba el panameño Thompson que fue otro grande no ese Thompson Thompson el panameño panameño bueno Thompson fue una noche al Frederick Thompson al lo que era el Maipú la boate donde estaba Alfredo Barbieri con Pelele haciendo la función o el trasnoche y estaba todo oscuro y Barbieri lo vio estaba de negro traje negro corbata negra como se usaba la noche y dijo está Luis Federico Thompson parate le dice el otro se paró le dice sonreí negro para que te vean no Thompson fue un grande después tuvo una escuela de boxeo morón vivió hasta como los 80 años yo tuve la oportunidad de verlo en el desaparecido estadio Bristol de Mar del Plata un tío me llevaba yo tenía 11 años a ver la pelea y recuerdo cosas de Thompson de esa técnica brazos largos y tenía ya que hablamos de Key Gavilán tenía el golpe que había inventado Gavilán que era el bolo punch que era como que boleaba el brazo lo boleaba y le daba de costado al igual y lo mataba era un mucha técnica las peleas entre Thompson y Cirilo Gil fueron memorables creo que una ganó Cirilo otra ganó el panameño naturalizado argentino no sé si no hubo otra que ganó Thompson y después vino el campeón del mundo y Thompson le ganó a Don Jordan en el año 59 en una par no fue un gran no lo buscaba los jugadores nuestros fueron todos fantásticos Gati Gaprada Goyo Peralta llegó a pelear por el campeonato le ganó a Pastrano y llegó a pelear con Patterson Peralta era amigo personal del general lo iba a ver a Madrid los que iban a Madrid iban si iba a verlo no se podía porque estaba todo prohibido el peronismo decreto 41 que ahora es lo que va a ser mi ley en cualquier momento 41-61 de este tiempo porque ya los torneos Evita no se llaman Masevita el CFK no se llama MasefK van a cambiar todos los nombres el salón Eva Perón en la casa de gobierno no se llama Maseva Perón no ahora van a ser la del 41-61 en el pleno 41-61 del 56 Sibori iba de Turín a Madrid a verlo en general iba y Goyo Peralta iba a verlo también extraordinario y Osvaldo Suárez también pero Prada era el que más lo visitaba Perón claro se dio aquella historia de Prada y Atica donde la popular era todo peronista todo con Atica pero la curiosidad que era de todos eran peronistas pero también era peronista pero los paquetes para joderlo a Atica lo hinchaban por Prada resulta que los dos eran peruca totalmente y tuvieron seis peleas dos en el amateurismo el otro día estuve mirando las grandes rivalidades de esa época la de Gonzalito y Buneta la de Prada Atica la de Cirilo Gil con Martiñano Pereira lo de Bonavena con Goyo Peralta la de Prada empieza en el 47 en el amateurismo una pelea cada uno gana después van al profesionalismo y ganan dos cada uno pero la paliza más grande la recibió Gatica que le partió la mandíbula a Prada en una creo que ya en el 53 pero las peleas eran sangrientas se mataban a Piña se mataban puedo hacer un costadito hacia el fútbol bueno tengo algo de lo de ayer que espero que lo compartan del Prado Plazaola y Orellano yo quiero decir algo de Boca Huracán con poco Huracán con poco hace mucho y River con mucho hace poco no sé si comparten esto hablarlo de Boca de Martín lo de Boca es un tema que vengo trayendo de hace rato no se puede tener un equipo con tantos jugadores porque nunca tiene un estilo de juego y nunca tiene una formación que uno pueda saber de memoria son todos recién llegados los que juegan en Boca bueno que pasa que en cada mercado Martín se van 5 y llegan 5 o 6 es imposible armar un equipo si cada 5 o 6 meses vos cambias la mitad del equipo esto es lo que yo digo no se puede jugar con un equipo que no es un equipo que es un ahora se le fue el equipo no pero ahora se van jugadores importantes porque cuando se fue el Colorado en ese momento era un jugador importante el Colorado ahora se va el Equifernández se le acaba de ir si vos traes a Medel que ya está grande y que no es no es Equifernández para nada casi te diría lo contrario y bueno el problema es que tenés que tener un ojo clínico como el de Velasco o el de León Danudel o si vos te vas a Equifernández y traes a Medel el problema sos vos bueno no sé si es el mismo el mismo puesto pero me parece que no se puede todo el tiempo cambiar está Blanco de 3 bueno que siga Blanco está Víncula de 4 bueno que siga Víncula tenemos el Arquero después ordenen un poco negro porque si no es un quilombo así es hubo un momento que el técnico le encontró la vuelta ojo cuando le ganó Boca a Newell en Rosario que esto pasaron ya como 100 días ese equipo estaba bien porque Zenón estaba bien Medina estaba bien y que Fernández un jugador fantástico bueno Cavani Merentiel y todavía no había vuelto Ceballos pero ese equipo estaba bien los dos laterales son casi los mismos que están ahora pero no terminan de hacer un modelo de equipo un modelo de juego el otro problema es que estuvieron afuera como 40 días los que estaban en el medio que eran los que le daban el juego a Boca si vos durante un mes no tenés a Medina no tenés a Zenón no tenés a Lecky ese es un tema también bueno pero a mí no me preocupa eso porque lo entiendo estaban en otros certámenes pero ahora que están acá no logran armar un equipo que tenga una lógica coincido con eso que dice Martín y lo extiendo a varios clubes a Racing le pasa algo parecido Rubio también tiene síntomas parecidos creo que hay un problema con los directores técnicos y que es algo que tiene que ver con lo que sugirió Ponsi Ponsi sobre Alemania que es ¿a qué jugás? ¿quién sobra? ¿cuál es tu identidad? ¿de qué lado de la cancha te sentís mejor? ¿cuál es tu lugar en el mundo? esto yo creo que los tipos intervienen los técnicos y estropean las cosas que están bien sí, pero agregale a todo eso que estás diciendo Horacio que el fútbol nuestro sobre todo en la cuestión táctica ha avanzado muchísimo cualquier equipo chico le complica la vida a los que tienen mayor presupuesto porque si vos decís River decís Boca y decís Racing está muy por encima de los presupuestos de Independiente de Rivadavia de Mendoza de Sarmiento de Junín que River le ganó con un tiro libre faltando 3 minutos en la cancha de River de 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 ahora incluso de Huracán que va puntero invicto y la y tiene el arco y tiene el arco menos vencido con un con un plantel donde el jugador más importante acaba de ser transferido que era Puchetto el goleador entonces ¿esto qué significa? que la cuestión táctica y acá viene la vieja el viejo debate con Pagani que estaba siempre en contra de los tácticos el tema de los tácticos avanzado un técnico que se llama psicotelo psicotelo que hasta hace dos meses nadie salvo la familia y algunos amigos nadie lo tenía en cuenta se hizo un planteo fantástico a Boca y Boca lo empató el partido en el minuto 95 entonces ¿qué quiere decir? que los técnicos nuestros son estudiosos son muy tácticos muy estrategas defienden bien paran bien a los equipos Huracán de contragolpe le pudo haber ganado a Rive que tenía el partido controlado y virtualmente ganado si entraba la pelota del paraguayo en el palo se terminaba todo y sin embargo Huracán estuvo a punto de darlo vuelta con Cudelca que nunca jugó al fútbol nunca jugó habrá jugado en el barrio habrá jugado de la parte norte de Santa Fe no tenía historia como jugador ahora resulta que va a puntero va invicto al arco menos vencido y ayer en un monumental que estaba preparado para una fiesta con el gran Gallardo que no juega Gallardo dirige no juega ojalá hubiera jugado ayer Gallardo alguna pelota de gol hubiera puesto entonces acá hay un tema los chicos con técnicos estudiosos están arriba pasaron arriba el presupuesto el presupuesto de River el presupuesto de Boca y el presupuesto de Racing es largamente infinitamente superior a Sarmiento de Junín a Independiente Rivadera de Mendoza a Unión de Santa Fe a todo lo que están arriba este es el punto en esto tiene razón Pagani porque no tenés técnicos ya que estamos también con los técnicos ¿por qué no hay técnico para Racing para River y para Boca o para San Lorenzo? porque es un fútbol empobrecido porque vos ponés jugador de bien y no hay táctica que los aguante Arapuzzi que decime vos si ahora nos pasa esto si llega a ganar la postura de Macri y de todos los delincuentes que quieren privatizar el fútbol va a ser peor no, no, no no porque ya en esa está ganando Tapia Tapia creo que esto no no salió en ningún lado pero es un es un corrillo es un corrillo de AFA con ese todilino que es un figurado el que tiene Tapia la orden es a todos los clubes el club que declina y le da cabida a los capitales extranjeros y le da a los privados y le da al macrismo y a mi ley la franquicia desaparece del AFA lo mandan a la C hay un mensaje que es no explícito no Tapia en eso no es como grondona van a chocar contra un acoplado espero que si porque si no estamos perdidos porque si ahora nos venden todo después te van a vender hasta las tribunas bueno acá tengo junte cosas porque si se hablaba de esto es una nota que publicó la nación y aparece una fotografía de un partido de Colón de Santa Fe que está en la B dos jugadores de Colón antes del partido a ver de haber visto porque estas fotos se viralizaron dice aparece con dos camisetas oscuras y las letras blancas fotografiadas antes del partido la cancha llena Colón ahora en uno de los partidos que jugó en la B dice cru y después está el signo igual las rayitas horizontales cru igual a socios yo voto no a la sal a las sociedades anónimas deportivas y la foto está en todos lados o sea que hasta en la B ya están haciendo publicidad esto es tapia tapito vilino no no va a ser una una pelea en donde yo creo que van a chocar igual está haciendo algunos movimientos Vilei con Adorni ese ese gran hipócrita que tiene de vocero lo están por llevar a Caruso Lombardi como Caruso ahora está en TNT y en Canal 3 y en el grupo Clarín porque en los clubes ya no dirigen más porque no le dan más bola Caruso está vociferando contra Tapia contra a favor de las anónimas contra la la histórica condición del club de los socios y lo van a llevar al gobierno lo van a contratar lo van a poner para que le pegue a Tapia esto es de ahora hay que ver si prospera primicia el tema de las anónimas ha sido un gran fracaso en general porque ya lo dijimos la vez pasada Loma Negra en Olavarría en el 81 Mandillú en el 93 94 en Corrientes lo de Racing con Marín que era socio de Macri por eso va el Chelo Delgado a Boca que le dio tanto resultado se lo regalaron lo de Racing lo querían matar a Marín el pase de Delgado la gran figura de Racing junto con Capi de la noche a la mañana aparece Boca y Boca gana en Madrid con Delgado porque todo ocurrió en el año 2000 Marín socio de Macri 8 años de gerenciamiento en Racing y después cayó se cayó del avión en el Mar Negro no hubo sobrevivientes no es muy difícil que esto prospere pero bueno es un partido que habrá que jugar Martín me quiero despedir con una frase Alfredo me quiero despedir con una frase de Velasco de Julio Velasco los que ganan encuentran soluciones los que pierden encuentran excusas Julio Velasco bueno en esa en esa se relaciona bastante con con la filosofía de Bilardo tan criticada por Clarín el Mar Negro tenía varias de esas porque en muchas cosas han sido cercanos porque lo de Velasco era de los técnicos que digamos la cátedra funcionaba desde la cátedra porque después venían los grandes jugadores pero lo formaba lo mismo pasó con su Beli y Bilardo si no ganaban sin estrellas sin estrellas River tenía tenía seis jugadores en ese momento luego Zonega Cubilla y Matosa en la selección de Uruguay Amadeo en la Copa de las Naciones Baraka en la Copa de las Naciones Ramo de León en la Copa de las Naciones Artime en la Copa de las Naciones Cubilla en la selección de Uruguay y no le podía ganar estudiantes que había incorporado tenía ocho de la tercera de la tercera campeona y habían llegado Bilardo de Español Conigliardo de Chancarita Ribauro de Ferro y Toñeri de Platé y ganaba siempre estudiantes entre los de acá y los de Uruguay tenía ocho jugadores de la selección y no le podía ganar la táctica pero Carlito Bernardo jugaba bien ojo jugaba bien y Berón era extraordinario no le pegaba él mismo decía que no le pegaba bien de fuera del área lo mismo le pasaba a Subelía Subelía una vez reconoció que tanto practicar a los arqueros sobre todo a Gatti que lo formó él en la chanta había mejorado la pegada cuando ya tenía 45 años y llevaba 10 años de entrenador que cuando era jugador esto mató es como decía Bonavena Bonavena decía cuando suena la campana te dejan solo y te sacan hasta el banquito bueno la final de San Pablo los Juegos Panamericanos en el 63 se le viene el negro encima y Bingo ¿qué hace? se va contra la escuela y lo muerde lo muere el negro un metro 95 una bestia le pega el mordiscol y lo descalifica no fue terrible no fue 63 yo lo invitaba a que viniera a telenoche cada tanto y él lo primero que hacía era entrar al control antes de entrar al estudio entonces venía y se arrimaba yo lo veía venir y me trababa y me pegaba una piña acá en el brazo de derecho y yo le decía cada día pegás más suave y se iba cabrero y yo le decía a los muchachos háganme masajes y me muero era uno de los pocos que entraba al vestuario de Huracán en el año 69 70 era como si fuera uno de los jugadores iba dentro del vestuario y los atorrantes del hermano también estaban ahí metidos había uno que había jugado en deportivo italiano creo que era Vicente jugaba de 9 uno grandote ¿puedo decir algo? a ver muchas gracias Ponce vos sabés por qué se llamó Ringo Bonavena y sería por el de los Beatles no pero por qué le quedó el sobrenombre iba a boxear en el Madison una pelea de las primigenias que hizo y ha habido con los dos atorrantes de los hermanos y estaba toda la gente haciendo fila para sacar entrada para los Beatles que iban a tocar en el Madison entonces sale Ringo con borsegos un saco de piel un tapado de piel con capucha y caminando medio como caminaba él que parecía un robot en la nieve y estos dos desgraciados gritaron ahí va Ringo ahí va Ringo y lo empezaron a correr las minas y el otro corrió por la nieve y cuando salió con el representante le dijo desde ahora sos Ringo Bonavena tenía cada salida le dice lo llevan al programa de los Sofobis que se acuerdan que estaban los dos en esa época no se habían peleado todavía Gerardo con Hugo están en un sábado a la tarde programaban más así que duraban como cuatro horas y ya estaba por dejar de pelear de Ringo entonces le dice bueno a ver algunas preguntas al aire que pensás de tal cosa que pensás de esto y le dice que pensás de la experiencia le dice Gerardo le dice Gerardo la experiencia es un peine que te alcanza cuando te quedaste pelado llamados de oyentes llamados de oyentes a ver mensajes para el cierre de la mañana de Juan Domingo buenos días compañeros yo quería saber qué pasó con el misil cóndor que Carlos Menem le entregó a los norteamericanos y nunca más lo pudimos ver ni siquiera en funcionamiento ni práctica queríamos saber qué pasó con los planos o se lo dio directamente porque se lo pidieron ellos si tienen alguna información lo prohibieron muchas gracias buenos días irse de Córdoba sí lo prohibieron prohibieron tuvieron que desarmar el proyecto cóndor porque lo prohibieron los norteamericanos se comunicó a nuestras líneas de oyente Humberto Rico dice desde Rafael Núñez hasta Duque ningún presidente quiso a su pueblo lo desprecian después del general Simón Bolívar Gustavo Petro Urrego es el estadista del siglo nos dice el compañero muchas gracias compañero ojalá ojalá que surjan líderes que podamos volver a ser la patria grande también se comunicó Limido Joyas buen programa buen domingo compañeros gracias Limido fuerte abrazo Andrés Marrero dice hola buena mañana de Juan Domingo dice gracias por por aportar a la columna de Horacio dice hoy será un domingo que los hinchas de Independiente vamos a volver a sufrir durante el partido decíle algo Ponce y bueno lo que pasa es que los problemas son siempre de arriba para abajo al estimado oyente o sea que si votaron a Doman y después se quedaron con Gritetti y bueno tienen que revisar Independiente tuvo las mejores comisiones directivas los mejores dirigentes de la década del 60 de ahí se formó Julio Grondona que estaba a cargo del fútbol Botaro el 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 Radrizani que fue intendente de Avellaneda Orminio Sande por eso Independiente tiene 6 copas libertadores 6, 7 títulos y el Manchester City esto es para los oyentes el Manchester City hubiera gastado 350 millones de euros para ganar una copa una Champions con 350 un club administrado por los socios por Herminio Sande por Radrizani por Botaro por los que estuvieron y Grandona 7 copas libertadores esa es la diferencia inolvidable ese equipo inolvidable también sigue opinando nuestro compañero Andrés Marrero y dice que frente que se viene entre Quintena y Axel así es una gran reunión una gran reunión una gran unión tengo una Martín tengo una que me quedo en el tintero que es buena que Horacio lo conoció lo trató yo también pero de un libro que escribió sobre defensores de Belgrano un colega nuestro Martín Sánchez el otro día revisando cosas de defensores encontré una cosa fantástica así como en el 81 parte de la hinchada de Chicago cantó la marcha y terminaron como 40 en cana en el 76 un grupo de defensores de Belgrano habían ganado como de 10 partidos 7 y 3 empates y una racha invicta Oscar Tomás López Ratón Leonardo Jorge Busti el catamarqueño Jerónimo ya grande había sido arquero de gimnasia y de San Lorenzo entonces la hinchada un grupo no sé supongamos 100 150 la cancha de defensores empezaron chupe 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 no deje de chupar este este defensores a este a DF no a DF no lo para ni la junta militar ¿no? el cantante ¿qué pasó? no pero sigue Suárez Mason que ahora el hijo está entre los entre los que estaban en están en de seis y fueron los legisladores de Vileria a visitarlo Suárez Mason convoca el titular el primer cuerpo de ejército los más temidos Videla Viola St. James Armin Dey después venía Pajarito Suárez Mason quinto lugar convoca a la comisión directiva de defensores de Vileria no para que le dieran los nombres de los que había encantado a DF no lo paga ni la junta militar es terrible es terrible que hijo de puta de Vileria